Ahora, todo el mundo con las manitos bien arriba, 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 arriba Y ella toma champán en un vasito de plástico De un lado para el otro, las manitos arriba Y fumar como un murciélago Y a saltar Y en verano se pone Todo el mundo Se trae hasta gallanas Saltando, saltando Y toma mate en el corazón de la vereda Y el fin de semana la pasamos encerrados en la cama mirando televisión Prendemos el turno, bajamos persianas Y vamos del crucero del amor Ella es auténtica, auténtica No tengas miedo, no te va a presionar Ella es auténtica, auténtica Poso su gran salerte, quiere guau Señoras y señores Bienvenidos al campo de corrientes Esta es la alegría del carnaval Esta es la aplanadora Señoras y señores Esta es la número uno Aquí está llegando la alegría del carnaval Esto es Salva, salva, salva Salva, 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 salva tu pan Mientras todos los reptiles Estaban preocupados por el azarito Él se fue muy apurado al micro a buscar un coperino Y para disimular por un plazo de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillo Un, dos, tres Devolve la bolsa Devolve, devolve la bolsa Devolve, devolvele al oso Tu generosidad Devolve la bolsa Devolve, devolve la bolsa Devolve, devolvele al oso Porque lo vamos a perdonar Arriba los dos No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber ya estado una hora Para volverte a ver Estoy muy solo y loco Estoy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Cuando llega la noche Me late el corazón ¿Cómo dice? Cuando llega la noche Saltando, 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 saltando Esto es Samba Total Somos los de Samba Busca la aventura La noche se va a ir a la ruta ¿Qué somos? Somos los de Samba Toda una vida a pie ¡Aguen! Alga estoy a la samba ¡Aguen! Alga estoy a la samba ¡Tú, no! ¡Ey! Alga estoy a la samba ¡Aguen! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¿Cómo dicen? ¡Tú, no! Alga estoy a la samba 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 Total